Música Muy buenos días compañeros, soy Dermados y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Terra Petra 2.0 Nos encontramos en la ruta 4, por fin hemos conseguido salir del... de lo que sería el pantano Y vamos ahí, este tío ya he hablado con él, ¿verdad? A ver, ah, se me va a pintar un cuadro, si me suena, me suena A ver, creo que vamos por aquí, si no recuerdo mal A ver, ruta 4 no he atrapado nada, así que todavía tengo que atrapar ¿Qué son estos rumores de que en esta ruta aparece un pinsir los martes? Vale, los martes, si quería un pinsir hay que venir aquí los martes Madre mía, espérate, esta ruta parece larga A ver, vamos a investigar, hola Me encargo de podar el césped, ¿me ayudas? Vale, se encarga de podar el césped ¿Qué Pokémon puede tener si se encarga de podar el césped? A ver... Estoy ser claro, normal Es un Pokémon normal para cortar A ver, vamos a ver Vale, problemas que tenemos aquí a nuestro Kevin Que no creo que pueda hacerle mucho, la verdad No creo que lo vayamos a hacer mucho Aunque estoy bastante subido de nivel A ver, vamos a ir con un picotazo venenoso Persecución A ver, no quiero que me haga mucho daño Vale, no me hace mucho daño ¿Cuánto daño le hago a él? Vale, vamos a cambiar, vamos a cambiar Lo que pasa es que tendrá persecución Así que me va a atacar Vamos a ir con Roger Vale, así tiene persecución Y digo, cuando ha dicho, digo, no me lo va a hacer Pero sí, me lo hace con persecución Y enviamos Vale, ya está Ya está, le intimidamos Le bajamos el ataque Y creo que somos más rápido que él Así que vamos a acabar de un solo golpe Con ese Scissor Vale, vamos a ver Venga, atacamos Y ataque a la A eso, más rápido Bien Y ya está, Scissor debilitado Continuamos A ver, ¿qué más hay por aquí? Vale Espérate que tiene más Corfish Corfish, Corfish, Corfish Eh, cambiamos Le damos experiencia a otro Pokémon Eh, venga, no Me mantengo, me mantengo Me mantengo Vamos a por este Corfish Corfish, nivel 10 Vamos otra vez con ataque a la Y bien Golpe crítico Muy bien, Roger A ver, ¿le queda un Pokémon? Que... Wimpu Vale, un Wimpu Un Wimpu Venga, no Mantengo Me mantengo Me mantengo Vale, 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 vale Cuando evolucione Va a ser bastante problemático Ese Pokémon Recordemos el problema Que nos ha dado en Pokémon Ultra Sol Si no lo estáis viendo en la serie Os aconsejo que la veáis Porque está siendo muy, muy interesante Y... Vale, Roger Suba nivel 18 Esfuerzo No estaría mal, la verdad Eh... Lo que pasa que aquí le quito Le quito doble equipo Reducen los PS del objetivo Para que igual Haga los del atacante Ese es el... Sí, pero... Venga, no No quiero, no quiero Todavía somos muy poco Para hacerlo Eh... Exactamente Que no aprenda el esfuerzo Y ya está Vale, esta jardinero Mero ha sido debilitado Me encargo de poner el césped ¿Me ayudas? Vale, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no A ver... Vale, hay un objeto ahí arriba Vamos a ir a por ese objeto Por aquí, por aquí Ahora vamos a entrar Para capturar Pokémon Pero por ahora Quiero ver qué hay por todos lados Xanabol Bien Xanabol A ver por aquí qué hay Eh, 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 eh ¿Y esta casa de quién es? Vale, primer Pokémon Que nos sale de la ruta 4 Vale, no está mal No está mal Pero no es uno de mis favoritos Vale, Kevin No luches, no luches Huye, no luches Ahí está A ver, quiero ver De quién es la casa Casa de paso Vale, es una casa de paso ¿De paso a dónde? ¿A dónde hay que pasar en esta casa? Me ganó la vida Atendiendo a visitantes en esta casa Si pueden curar sus Pokémon Y descansar un poco Ah, nos cura Espérate, ¿nos ha curado? No me ha curado ¿Por qué no me has curado? Vale, no me ha curado ¿Me curas tú? He tallado una hermosa piedra Es una obra maestra ¿Quiere verla? ¡Piedra agua! Bien Me ha dado una piedra agua No te preocupes Me encargaré de tallar otra O sea que cada vez que vengamos Eh, tallaré una piedra Que sea una cosa u otra No, no te preocupes Vale Eh, ¿puedo dormir aquí o algo? A ver Sí Puedo dormir Digo, en alguna forma Tenemos que tenerlo Para que nos Para que nos Eso A ver, vamos a ir al PC Ah, no funciona Creí que iba a funcionar el PC Maldita sea Pero no funciona Y iba a hacer cambios En mis Pokémon Pero no puedo Pues nada Nos vamos Casa de paso Bastante interesante Para curarse Y... Vale, por aquí no hay nada más Bajamos A ver que voy a ir por aquí Vale, unas escaleras Pero quiero saber Que hay aquí arriba Vamos a inspeccionar todo Si necesitas un descanso Pásate por esa casa Y puedes curar a tus Pokémon Vale, ya lo he hecho Lo he hecho antes de que me lo dijera Vale, por aquí no hay nada Por aquí tampoco Por aquí se baja Pero esto es para hacer surf Vale Interesante Voy a tener que rodear esto Si no podría haberlo hecho todo Con... Vale, esto es una pedazo de cascada, ¿no? Porque estos son rápidos Que no puedo ir, ni claro Y luego para aquí Pedazo de cascada Que ahí ahí era, ¿eh? ¡Ey! ¿Sabías que se puede pescar por aquí? ¡No fastidies! Me he entrado sin saberlo, ¿eh? Me he entrado sin saber Que ahí había algo Vale, un tentacul Me he entrado, en serio Le estaba dándole Porque iba a hacerle la... Digo, a ver si me dice Que necesito algo Pero no sabía que podía entrar Eh... Vamos a hacer cambios Y pues eso tiene que llevar A algún sitio interesante De seguro Vamos a ir con Roger Venga, venga Vamos con Roger Vamos con Roger Lo malo es que no sabemos Que hay por ahí Si hay algo escondido A ver, seguro que me intentan venenar Vale Habilidad tentacul Cuerpo puro Así que no puedo Eh... Supersónico Y lo falla Ha fallado Supersónico Vamos a por él Vamos a por él Vamos con ataque ala Venga, es ataque ala Y... Tentacul debilitado Bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? He dicho tentacul debilitado Porque creí que lo habían debilitado Pero no A ver Estaba como... Estaba seguro de que me lo iba a cargar De un ataque ala Pero no, no ha sido así A ver, ¿qué más tienes? Y... Magikar Eh... Vea, vamos a cambiar Sí Vamos a sacar a Kevin Vamos a ir con Kevin Para ver si ya conseguimos que evolucione pronto Magikar No creo que me dé ningún problema Espérate Vas a ver Pedazo de ataque Que va a tener este Magikar ahora Vale Nivel 15 Me da miedo De que tenga En serio A ver Picadura Vale Tiene ya placaje No golpea muy fuerte La verdad Vale Otra picadura Y fuera Vale Placaje No golpea fuerte No me va a dar mucha experiencia Aunque esté en nivel 15 Pero no va a ser ¿Qué van a ser? ¿20 PS? Es como mucho No, 170 Creí que me iba a dar menos Creí que me iba a dar menos Deberías pescar algo Vale No tengo caña No puedo ¿Sabías que puedes pescar por aquí? A ver Vale No sé dónde va esto Eh, que me ha visto Dime Conchibai Ete dirodi chisei Vale Jeje Nos cogió Sí Hemos hablado con una en alemán Y ahora Morchillero Luigi Vale Con una de alemán Porque era alemán La niña fantasma No sé si os recordáis Que vimos así En los Rotom O las formas que puede coger los Rotom Que no nos daban Rotom Menos mal que me lo dijeron Yo creí que lo había hecho mal En serio Y bueno Vamos con picadura Ahí está Es rumis debilitado Efecto espora No me hagas nada No me hagas nada Vale Vamos bien Eh Saladit Vale Un Saladit Un Saladit Vale 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 Un Saladit Un Saladit Eh Uf ¿Qué le hago para un Saladit? Voy ahí con Caramelo Nos meten así Pokémon Tan raros En unos equipos Que son tan raros Que hay que pensarse Con qué atacarles Y todo A ver Saladit Nivel 12 Bueno Lo bueno es estar nivel 12 Es hembra Sabemos lo que va a pasar con él Eh Primero todo sorpresa Vale No Punto tóxico Me ha envenenado Ya de principio Maldita sea Me ha envenenado A ver Bueno venga No pasa nada No pasa nada Vamos con un empujón Vale Hacemos un empujón Y En serio Con lo que le había quitado De sorpresa Yo creí que me lo iba a cargar De todas maneras me lo he cargado Porque le he dado tres veces Pero creí que le iba a quedar Bastante más Bueno ya está Y el punto tóxico Me ha envenenado De principio Carnivine ¿Quieres cambiar? Pues sí Y le toca a Barbie Vamos con Barbie Vamos 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 Barbie Tú puedes hacerlo Tú puedes hacerlo Vale Vamos a hacer lucha Ascuas Vamos con Ascuas Venga 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 No ¿Serio? ¿Ha aguantado? ¿Ha aguantado? ¿Cómo ha podido aguantarlo? Es que no lo sé Bien Vamos con Ascuas Se está aguantando mucho Tienen bastante defensa Estos Pokémon Que nos están saliendo ahora Valgar Ya está debilitado Bien Continuamos Continuamos Vale Yo estoy 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 Aquel italiano No sé ¿Qué ha dicho? Alguien que sepa Italiano Que me diga Qué narices Ha dicho A ver Por aquí Vale Esto se va De algún lado Pueblo Venta Espérate Porque entonces Me he quedado Por hacer cosas Me he quedado Por hacer cosas En el otro lado A ver Por aquí Por aquí Vale Ese que me va a luchar De seguro Aquí que hay más Ah vale Entonces Esto es todo Lo que tendría Que haber hecho Vale Esta es la ruta 4 Todavía Tenía que haber hecho Todo No estaría mal Tenía que haber hecho Toda la otra vuelta Para poder llegar A hacer esto A ver Vamos a hacer Venga Le damos a huir Entonces Ahí estaba Ese era el atajo Que había que saber Que era el atajo Porque si no Claro Yo hubiera venido Por aquí Cuidado Cuidado Y hubiera bajado Por aquí A ver Bajo por aquí A ver que hay Porque habrá que inspeccionar Todo Vale Tercer Pokémon De la ruta 4 Así que Vamos a atrapar A un Pikipe Vale Pikipe Bien Bien Un Pikipe Perfecto Vamos a hacer Lucha Picotazo venenoso Cuidado Me va a hacer Muchísimo daño Venga Picotazo venenoso Queremos atrapar A ese Pikipe Dios Lo he venenado No Madre mía Hay que atraparlo Sí o sí ya Vale Tengo que atraparlo Ya sí o sí Vamos con los Pokéball Vamos a tirarle Una Superball Porque Tengo que atraparlo Tengo que atraparlo Vamos Pikipe Vamos 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 Sí Ahí está Bien Pikipe Te ha atrapado Vale Vale Un Pikipe Sí Quiero poner el apodo A ver Miro la lista ¿Cuál le toca? Le toca Lola Lola Vamos a ver Ahí está Además el siembra Le viene bien Le viene bien el nombre Y todo Venga Lola Perfecto Y para nosotros Vale En la caja 1 Ya está A ver Vamos a seguir por aquí abajo A ver qué hay Carmelo ha sobrevido Al veneramiento Venga no pasa nada A ver A ver Quiero saber qué hay abajo Tengo repelentes Creo Si no recuerdo mal Tengo repelentes Así que voy a utilizarlos Que bien Está bastante tocado Vamos a darle Uy Está escapado Sin problemas Y voy a buscar Los repelentes Vale Ahí está Repelentes Tengo 14 Venga Los usamos Y fuera Ya está Vámonos Y voy a inspeccionar A ver qué hay por aquí Objeto Interesante Golpe roca Seguro que me va a hacer falta Y por eso está tan escondido A ver Y esto No hay ni nada Vale Voy a ir a curarme Está aquí la casa Estaba aquí Estaba aquí al lado No pasaba nada Y vamos a continuar Vamos a ir haciendo Por la parte de la ruta Que no había encontrado Porque hemos descubierto Lo que era El atajo Sin saberlo Vale Y ahora ya sí Nos podemos ir Repelente ha dejado Hacer efecto Vamos a salir No lo ponemos Cuando estemos En el otro lado Para no gastar Muchos repelentes Vale Bien Vea Inspeccionar ya todo eso Así que ahora Hay que inspeccionar Esta parte de aquí A ver ¿Tú quieres algo? Vale Ah no Espérate que no estoy hablando con él Estoy hablando con mi Pokémon He buscado el nombre De mi Pokémon favorito En Google Para que no sabes Que ha aparecido A ver Estaba hablando con mi Pokémon El que llevaba Y no con el montañero Y luego el montañero Se ha puesto a hablar conmigo Eliptyle Vale 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 Un Eliptyle A ver Cambios Vamos a hacer cambio Cambio de Pokémon A ver Contra un Eliptyle Uff Vamos a ir con Barbie Me va a hacer alguna descarga Eso está claro A ver A ver A ver Destructor Vale Vamos a ver Vamos nosotros Vamos con Asquash A ver Cuanto le quito con Asquash Y si se quema Genial Impact Trueno En serio Lo tenías que hacer ahora Para irte Y encima me paraliza Como lo odio Como lo odio Arañazo Más rápido que yo Ahí está Me suelta otro Impact Trueno Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Vale El Eliptyle debilitado A ver Vale Era una imagen Alusiva Al sexo A ver Quieta que quiere hablar Con el montañero Y no me deja Porque está mi Pokémon Me voy a buscar su nombre En internet A ver Por ahí No se puede ir Por aquí Tampoco Vamos por aquí A ver Hola Eh Aquí el encuentro Entre un mochilero Y alguien que viaja Mientras se entrena Vale Está interesante Fijaros La vuelta que hay que dar Si no descubres Lo del puente Minior Tiene un Minior Vale Un Minior No está nada mal Un Minior A ver Cambio 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 Vamos a sacar A nuestro Caramelo Vamos Venga Vamos Vea Caramelo Puedes con él Vale Tiene Desenrollar No es muy efectivo Me va a quitar poco Ahí está Lo malo es que va Aumentando ese desenrollar Vamos a ir con empujón Ah Tiene que haberle hecho Sorpresa De principio Que se me olvida Que tenía sorpresa Vamos a ver Porque su defensa Es muy consistente Madre mía Pedazo de defensa Que tiene Ojo Ojo Ver un golpe crítico Al final Siempre viene bien Vale Se transforma Y ahora es cuando Le vamos a poder golpear Y bien Vamos a ir con empujón Otra vez Vale Desenrollar Cuidado con ese ataque Ahí está Aumentado Su ataque Bajando su defensa Pero ahora ya no tienes Prácticamente defensa Así que Minior Está debilitado Y ya está Kevin sube nivel Diecisiete Y Caramelo No Caramelo No sube Vale Recupero Es su salud Bye Maldita sea Se me olvida Que traen las vallas Dark quiere cambiar Creo que ha dicho Piki Pep ¿No? Creo que ha dicho Piki Pep No lo sé Pero creo que sí Vamos a ir con Roger A ver Roger Vamos Creo que lo ha dicho En serio Creo que es lo que ha dicho Ha dicho Piki Pep Y ahí está Piki Pep Bien Vale La habilidad de Roger Intimidación Bien Vamos a luchar Hacemos ataque a la Vale De un golpe Madre mía Vale Vale ya está No tiene más No tiene ninguno más Es posible que saliera de viaje Solamente para conocerte A ver Coméntame Ahí está Kevin por fin Está evolucionando Es algo que quería que hiciera ya Bien 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 Soltó Porque vamos a aumentar la velocidad Espero que comente bastante Vale Que había que evolucionar A vidril Vale Ya sacamos a vidril Ahí Ahora entiendo el sentido de mi viaje No es solo cuestión de a dónde voy Sino de a quién conozco Y lo que aprendo Es todo eso junto Vale Vamos por aquí Qué guay que me esté siguiendo Vale Ahora ya sí Vamos a ir al Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a luchar contra este también Quieto Ey Habla conmigo Vale Este es inglés Llevamos alemán Italiano Y inglés Qué más hay A ver Blixx Madre mía ¿Por qué me sacan estos Pokémon Para Kevin? Si el pobre Kevin No va a poder hacer con él A ver Es que el pobre Kevin No va a poder hacer nada con él Eh ¿Quién saco? Si los que realmente funcionan No está Vamos con Mario Pero estoy paralizado Que es el problema Vamos a llegar ya Al pueblo A ver Vale Hace carga Cuidado Que está haciendo carga Va a aumentar bastante Vale Cuidado 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 Con esa carga A ver Vamos a atacar Eh Vamos a ir con arañazo Porque se ha aumentado la defensa La defensa especial Así que vamos a ir por defensa física Ahí está Perfecto Otro arañazo Vale Comienza a hacer carga Y Sigue aumentándosela Ahí está La defensa especial Da igual No te paralices Marvy Da igual Porque estoy atacándole por físico No por especial Cuidado Cuidado Vamos a arañazo Ahí Creo que ya con este es suficiente Blitz He debilitado Bien Vale Marvy ya sube A nivel 19 Y le queda uno Que es Saladid Otra vez un Saladid Eh ¿Quieres cambiar? Venga No voy a cambiar Porque estoy paralizado Y no me puede envenenar Le haga lo que le haga Le haga lo que le haga No puede El punto tóxico No va a envenenarme Así que vamos con Asquash Vale Asquash Y yo si lo puedo quemar Yo si que lo puedo quemar Vale No es muy efectivo No le he llegado a quitar Ni la mitad Eso es un problema Vale El tiene Asquash Que tampoco me va a hacer daño Vale No es muy efectivo Vamos con nuestro Asquash Un crítico Marvy Un crítico Hazle un crítico tú ahí Y es que me hace caso En serio Me hace caso Me hace caso Marvy Cuando se lo pido Vale Ya está Debilitado Vale 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 Coméntame cosas Vale No va a ser nada Vamos por aquí Voy por aquí ¡No! No llevo rebelentes Estaba intentando esquivar Lo que es la hierba Pero no he podido Vale Kevin Da igual Tiene suficiente velocidad Para huir de él Vale 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 Y huir Vale Escapamos sin problemas Y vamos Por aquí Vale Ese no me dice nada No me dice nada Y me vas a luchar Ah no Espérate que con este ya luché Digo no digo nada Me va a luchar Cuidado Vamos Y entramos en Pueblo Pinta A ver Interesante Porque parece ser que hay sitios Para ir Cuidado Porque hay Pokémon en Pueblo Pinta Y este es el primer Pokémon De Pueblo Pinta Está a nivel 7 A ver A ver A ver Vamos a ir A huir Me voy a poner un repelente No quiero que me salga Ningún Pokémon más Mochila Repelente Y lo usamos Vale Ya está Vale Vale Y vamos a ver Que hay por aquí Se puede salir aquí A algún lado Pues debería haber algo No Vale Esto es solo para capturar Pokémon Genial Y por este otro lado Hay algo También hay hierba Por aquí Vale Pues esto nos vale Para capturar Pokémon En el Pueblo Así que está bastante bien Para lo que estamos haciendo En Luz Lodge Y demás ¿Dónde está el Centro Pokémon aquí? El repelente Dejó de hacer efecto Salimos Vale Nos vamos a quedar aquí En el siguiente episodio Y investigamos el Pueblo A ver Que es lo que aparece Por este Pueblo Muy interesante Ese atajo Que hemos descubierto Por detrás de la Cascada Si no queréis luchar Contra tanta gente Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dejarme like Comentarios Lo que queráis Y sus amigos Solo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! 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 ¡Gracias!